Hola chicos, hoy vamos a leer un libro, Gracias, Thanks, Gracias, Thanks, by Pat Mora, ilustrado por John Parra. Vamos a ver. Por el sol que me despierta y no permite que siga durmiendo por años y años y que me crezca una larga barba blanca. Gracias. Por la mariquita que se posó en mi dedo, una pequeña sorpresa voladora roja, Gracias. Por la ladybag that landed on my finger, a little red flying surprise, Thanks. Por las olas espumosas que nos persiguen a mí y a mi hermana, y a veces corren hacia nosotros con un rápido plaf, Gracias. Por las abejas que no me picaron y convirtieron en un alfiletero, Gracias. Por la abuelita que siempre me guiña y me da un dólar cuando nadie nos está mirando, Gracias. Por mi amigo Billy, que me enseñó el libro sobre un niño gigante que pone a sus padres pequeñitos por los gusanos en la cima de un gran árbol cuando ellos se portan mal, Gracias. Por mi amigo Billy, que me enseñó el libro sobre un niño gigante que pone a sus pequeños padres Por los gusanos que atrajeron al gran pez que tiró de mi hilo de pescar, Gracias. Por mi hermanito, hermano, hermanito, that's little brother, que lanzó su puré de chícharos a mi hermana y me hizo reír tanto que me caí de la silla, se cayó de la silla, Gracias. Por mi hermanito, hermano, que me hizo reír tanto que me caí de la silla, se cayó de la silla, Gracias. Por mamá, que encontró mi tarea en la basura, Gracias. Por mamá, que encontró mi tarea en la basura, Gracias. Por la música de mi tío y su guitarra, que convierte a nuestros perros en cantantes aulladores, Gracias. Por la música de mi tío y su guitarra que transforma a nuestros perros en cantantes aulladores, Gracias. Por mi familia, que aplaudió y siguió aplaudiendo, cuando me caí en el escenario durante nuestra obra de teatro escolar, Gracias. Por mi familia, que aplaudió y aplaudió, incluso cuando me viajé en el escenario durante nuestra obra de teatro escolar, Gracias. Por el chocolate, mmm, chocolate, que papá derrite hasta que se convierte en un líquido espeso, que llamamos lodo tibio, cuando lo vertemos sobre el helado de vainilla, Gracias. Por el chocolate, for chocolate, that melts into thick syrup, we call warm mad, when we pour it on vanilla ice cream, Thanks. Por mis pijamas, viejos, tan suaves que me siento como si me estuviera poniendo aire, Gracias. Por mi pijama, so soft they feel like I'm putting on air, Gracias. Por el grillo escondido, que nos canta una serenata antes de dormir, Gracias. Por el grillo escondido, que nos canta una serenata antes de dormir, Gracias. Muy bien, chicos. Acabó la historia. Terminamos. Uno, dos, tres. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Se acabó la historia, chicos. ¡Chao!